Listo, ahora sí, sean todos bienvenidos a nuestro entrenamiento de inicio de semana. Mi nombre es Heriberto Bustamante, soy venezolano, vivo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y hoy soy el encargado de poder compartirles este entrenamiento que he preparado para todos ustedes con mucho cariño, con mucho gusto, donde vamos a estar tocando un tema muy importante referente al detonador que permita que tu negocio viva un momentum. ¿Qué significa eso? Que haciendo, realizando acciones diarias, fijando metas y estableciendo detonadores, estoy seguro que pueden cumplir todas las metas y esos objetivos que cada uno de ustedes se tracen dentro de este maravilloso negocio. Evidentemente, a lo largo de los años, he visto cómo los detonadores han sido súper, súper importantes en el cumplimiento de esos objetivos. Me ha permitido a mí también escalar diferentes niveles de liderazgo en algunos momentos, me ha permitido cumplir objetivos como asistir a convenciones, llevar equipo a diferentes eventos, poder crecer, ganar competencias, y lo que les voy a compartir hoy siempre va a ser desde la experiencia, ¿ok? La dinámica, como siempre ya sabemos, va a ser muy simple. Voy a estar compartiéndoles unas diapositivas y a partir de allí vamos a poder anotar. Si tienen donde anotar, háganlo. Igual, como ya vemos, la sala va a quedar grabada para que la puedan compartir luego con sus equipos. Así que, sin más, voy a compartir acá y voy a ver quién me queda, que me acompañe en este viaje de presentación. Ahí veo en pantalla a Caro, veo en pantalla a Yali, veo en pantalla a Yinda. Por favor, avísenme que se ve bien la presentación y arrancamos con todo, ¿ok? Detonadores para generar un momentum en tu negocio, ¿ok? Yo les voy a dar las claves y las pautas en este entrenamiento, que estoy seguro que si lo seguimos por 90 días, por 60 días, por 120 días, por el tiempo que tú te establezcas, vas a poder reventar el siguiente nivel de liderazgo, o si todavía no eres líder, vas a poder alcanzar esos 50 puntos y alcanzar el nivel 1 de liderazgo. Vas a poder, no sé, ganar competencias, vas a poder también asistir a la convención United, que va a ser el año que viene, con equipo. La idea es no ir solo, es ir acompañado, y a partir de ahí, lógicamente, tener los resultados que entraste a buscar al negocio, ¿ok? No se trata de que tú veas cómo la oportunidad se te pasa frente a las narices, frente a los ojos, y cómo otras personas quizás lo desarrollan y lo aprovechan al máximo. Así que, bueno, vamos a hablar un poco, antes de empezar con los detonadores, vamos a hablar un poco de las causas por las cuales tu negocio no detona, ¿ok? En primera instancia, es porque no se implementa al 100% el sistema educativo. Yo he llegado a una conclusión, y es que el sistema educativo es integral, es maravilloso, contiene todo lo necesario para que tú puedas tener unos resultados extraordinarios, pero quizás, no sé si es que porque es gratuito, o porque la gente sabe que lo tiene allí, no lo implementan al 100%, lo descuidan, no entienden la importancia de que ya está todo hecho, y nosotros lo que tenemos que hacer es copiar y pegar. Copiar de alguien que ya lo desarrolló, copiar de alguien que ya ha tenido resultados, y nosotros simplemente ejecutar, ¿ok? El sistema educativo está compuesto desde la universidad hasta nuestras salas en línea, las reuniones de negocios, los seminarios, las convenciones, todo forma parte de nuestro sistema educativo y todos nosotros formamos parte de la comunidad. Así que no es lo mismo entrar a una sala y ver 40, 50 personas, que ver 200, 300, 500, mil personas conectadas. Entonces nosotros, al ser parte de la comunidad, tenemos que acompañar todas las actividades que forman parte de nuestro sistema educativo. Entonces, una de las primeras causas es esa. La segunda es la ausencia de claridad. La ausencia de claridad de por qué yo desarrollo el negocio, o para qué desarrollo el negocio. Cuando tú no tienes claro tampoco hacia dónde va la compañía, y no buscas soluciones, y no buscas respuestas, y no te adaptas a los cambios, como la compañía lo ha venido haciendo en los últimos 14 años, efectivamente todo se pone como borroso, uno se nubla y termina lógicamente apartado, ¿no? Apartado porque no le sigues el ritmo. Es importantísimo que entendamos que estas causas las puedas identificar y puedas ir dándote cuenta si esta es una de las razones por las cuales tu negocio no detona. También porque muchos nos quedamos en la zona de confort. Bueno, gracias a Dios tengo techo, tengo comida, puedo viajar quizás una vez por año, estoy tranquilo. Y como no tenemos ningún jefe o alguien que nos dé órdenes, que nos exija, que nos ponga metas, que nos ponga, que nos obligue quizás, en el buen sentido de la palabra, entre comillas, a realizar el negocio con consistencia, nosotros nos quedamos pausados en zona de confort. Si funciona, funciona, y si no funciona, no funciona. Acá es importante que tengamos en cuenta que todo lo maravilloso que nuestro negocio tiene para nosotros ocurre cuando salimos de la zona de confort y nos ponemos incómodos. Es por eso que esta capacitación viene como anillo al dedo para que al finalizar este entrenamiento ustedes queden incómodos, pero incómodos en el buen sentido de la palabra para que accionemos y vayamos por todas esas metas propuestas. También el negocio no termina de detonar a veces porque entramos en lo que es la desedificación. Yo quiero hacer un punto y aparte acá en este apartado, porque si tú no tienes nada bueno que decir de alguien, mejor no digas nada. Cuando tú desedificas, cuando tú hablas mal de alguien, de un líder, de un socio, básicamente lo que estás haciendo es, si no te das cuenta, dañar un poco también tu reputación, porque si vas ahí con el chismerío o entras a perder tiempo, te desgastas, te desenfocas, básicamente lo que va a hacer eso es poner un freno de mano en tu negocio. Imagínense que van en un auto, meten freno de mano, bueno, eso es lo que sucede en tu negocio cuando entras en la desedificación. Lo contrario, que es edificar, evidentemente trae todo lo positivo. Cuando tú edificas, haces que la otra persona se cree una imagen lógicamente positiva de esa persona que te está guiando, que te está enseñando de tu línea ascendente, de tu patrocinador, de la comunidad, de la oportunidad de negocios, del presidente de la compañía, y eso efectivamente trae todo lo opuesto a la desedificación, que es lo positivo, que es crecimiento, que es armonía, que es lógicamente vibrar en una frecuencia positiva. Otra de las causas que hace que tu negocio no detone pueden ser distractores. Esos distractores que a veces nos pasan, no sé si les ha sucedido a ustedes, que empiezan la semana con todo, hacen invitaciones, llamadas, presentaciones, y capaz el miércoles, el jueves ya van bajando el ritmo, llega el fin de semana, y se distraen. Que si el asado, que si el Netflix, que si una película, que si las redes sociales, lo dejo para después, lo dejo para después, y eso termina apagando tu negocio. Si algo me ha permitido tener resultados en estos años, es poder hacer el negocio todos los días. Yo siempre lo comento en todos mis entrenamientos, ¿no? Así me sienta un poco mal, me duele la cabeza, me duele la panza. Bueno, yo también hago el negocio esos días donde es más difícil hacerlo, ¿no? Y ahorita que está el invierno llegando a Argentina, es como más tentación el hecho de quedarse viendo una peliculita, o un poquito más de tiempo en la cama en la mañana, ¿no? Así que, otra de las causas por las cuales tu negocio no detona, puede ser el hecho de la procrastinación, ¿no? Se nos pasa el tiempo, capaz, en redes sociales y demás, no siendo productivos, y eso nos va apartando de nuestro objetivo. Y lo otro, que me he dado cuenta, es que las personas, quizás, al no tener los resultados que buscan, cuando ingresan en esta oportunidad de negocio, es que intentan tomar atajos o encontrar fórmulas mágicas, y eso no existe. En todos estos años que yo llevo desarrollando esta maravillosa propuesta, he visto aparecer y desaparecer las últimas Coca-Colas del desierto, esas oportunidades que te ofrecen dinero fácil, en un mes, dos meses, tres meses, terminan desapareciendo, la gente termina más decepcionada aún, o buscan atajos para capitalizarse, eso no existe. Cuando ustedes vean que les ofrecen una oportunidad para generar ingresos sin hacer nada, les ofrecen un porcentaje mensual, un porcentaje quincenal, huyan de ahí, porque evidentemente no es nada bueno, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros sabemos que estamos construyendo sobre bases sólidas, sobre bases firmas. Hay una gran diferencia entre vamos a ver si funciona, y vamos a hacer que funcione. Una diferencia, pero abismal, total. Porque la persona que entra con dudas, bueno, vamos a ver si es que esto lo puedo hacer funcionar, dista mucho del resultado que va a tener una persona que dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Con quién me tengo que asociar? ¿Con quién me tengo que rodear? ¿De quién me tengo que reunir? Para yo poder tener los resultados que quiero, ¿no? Y ahí les cuento una experiencia personal. Yo cuando llego acá a Argentina, en el año 2018, muchos lo saben, mi patrocinador está en Italia, que es Sandro Albano y Gabriela Petrus, y yo no tenía mi patrocinador cerca. Yo básicamente pasé cuatro años con un patrocinador en otro continente. Ni siquiera nos conocíamos personalmente. Y yo lo que le pedí a ellos fue que me pusiera en contacto con personas que hacían un negocio para generar una siderigia positiva. Y allí fue donde mi negocio cambió, porque empecé a aprender cosas que ni sabía, no tenía ni idea, y empecé a hacerlo todos los días, porque bueno, eso sí, yo tuve un clic con esta oportunidad, con este negocio maravilloso, y sabía que sí o sí lo tenía que hacer. Entonces, acá el compromiso de las 150 personas que estamos conectadas en sala, es que salgamos de esta sala diciendo, vamos a hacer que funcione. O sea, no sirve decir, vamos a ver si funciona. Ya funciona porque hay personas a nivel internacional, a nivel mundial, que lo han logrado, y que tienen unos resultados extraordinarios, unos resultados maravillosos. Así que es importante que tengamos la claridad en ese sentido. ¿Ok? Ahora, hablando al respecto a los detonadores, yo los separé en dos tipos de detonadores. Detonadores de crecimiento y detonadores para crear momentum. ¿Ok? Yo les voy a hablar de dos detonadores de crecimiento, y luego vamos a pasar a la acción, hablando de los detonadores para crear un momentum. ¿Ok? Si están de acuerdo, vamos con todo, vamos a meternos de allá en lo que son los detonadores. ¿Cuáles son los detonadores de crecimiento que yo quiero compartirles el día de hoy? Primero, transferir una visión clara. Las personas cuando inician el negocio y empiezan las presentaciones, me sucedió a mí en un principio, creía que mientras mejor yo presentara la propuesta, más socios iba a tener. ¿Ok? Y me convertí, entre comillas, como un robot que presentaba de una forma tan técnica que no tenía emociones, no tenía conexión con la persona, no entendía que yo tenía con esta herramienta poder ayudar a solventar las necesidades del otro. Cuando yo empecé a entender eso a lo largo del tiempo, mi negocio empezó a transformarse. Entonces yo lo que me fui dando cuenta en el tiempo es que la clave acá está en transferir una visión. No importa si tenemos al lado en una presentación a Carmen, a Antonio, a Oscar, a Jeanne, tú puedes presentar perfectamente, pero transmitiendo visión de lo que la persona puede lograr y lo que puede cambiar su vida con esta propuesta. Entonces yo considero acá que el que pregunta domina. Y cuando tú preguntas al prospecto cuáles son sus necesidades, qué está buscando, evidentemente ya se crea un vínculo y tú tienes herramientas, tienes conocimiento, tienes información para saber cómo le ofreces la solución a través de este vehículo financiero. Hay personas que nos encontramos nosotros como prospectos que nos dicen no, yo tengo deudas o hay personas que dicen yo no tengo deudas pero me gustaría cambiar el auto o me gustaría viajar por el mundo. Entonces tú con esa información puedes abordarlo de una forma distinta. El error que yo cometía es que abordaba a todas las personas de la misma manera y no era productivo. Entonces cuando tú tienes la visión clara perfectamente la tienes que transferir a otro y allí la información técnica, los UTT, el farming, el metaverso, todo eso va a llegar por consecuencia de abrirle la oportunidad de una visión a la persona que le estás compartiendo. Cuando la visión está clara el resultado será inevitable. Eso es una frase de Raoul Emerson que me encantó y la quería compartir con todos ustedes porque nada más lejos de la realidad. Si nosotros tenemos la visión clara el resultado sí o sí termina siendo inevitable. Ahora, la pregunta para nosotros es ¿yo tengo una visión clara? O sea, acá hay que hacer autocrítica. Es muy importante que lo hagamos frecuentemente, que nos cuestionemos. Yo tengo la visión clara. Hazte la pregunta y respóndete para ti mismo. Si quieren compartir ahí en el chat yo luego lo voy a leer. ¿Tengo una visión clara? Bueno, fíjense que nosotros para poder tener una visión clara lo que tenemos que hacer es definir qué queremos alcanzar con nuestro negocio, qué queremos alcanzar con nuestra oportunidad de negocio, definir una visión personal, encontrar un propósito de por qué hacerlo. Yo les comparto cuál es mi propósito, cuál encontré que era mi propósito en el camino. Poder ayudar a todos los venezolanos en Venezuela y fuera de Venezuela a poder vivir una calidad de vida mejor porque bueno, muchos saben que mi país ha sido golpeado terriblemente por la situación política y económica y merecemos una oportunidad, merecemos vivir mejor. Entonces yo encontré un propósito de ayudar a cada persona que quiera trascender a poder hacerlo y meterle pasión. O sea, acá no se trata de hacerlo por hacerlo a ver qué pasa. Si tú le pones pasión y le pones ganas y le pones entusiasmo, evidentemente eso genera una sinergia positiva que va a hacer que tu negocio termine detonando. Enfocarse, no distraerse y mucha voluntad. La voluntad lógicamente de construir algo grande, de construir algo sólido, de no hacerlo por hacerlo y de simplemente estar dispuestos a pagar el precio ahora para construir una gran organización. Ahora, el segundo detonador de crecimiento del cual quiero hablarles en el entrenamiento de hoy está ligado a lo que es el ciclo del éxito. Una vez que ya tú encuentras la visión de por qué vas a hacer el negocio, encuentras la clave que no es el tipo de presentación que haces sino la visión que le transfieres a la otra persona de encontrar libertad, de viajar por el mundo, de cambiar el auto, de ser libres, cuando tú le transfieres la visión a la persona, tú tienes que enfocarte en lo que es el ciclo del éxito y bueno, puede resultar trillado porque lo mencionamos mucho en lo que son las capacitaciones, pero si el sistema educativo está hecho para que tengas resultados, lo que hay que hacer es repetir una y otra vez el ciclo del éxito, que es el motor principal que hará crecer tu negocio en todos los sentidos. ¿Y por qué digo en todos los sentidos? Porque yo cuando empecé no podía ni hablar en público, hoy en día tengo la posibilidad también de compartir visión en escenarios, en tener el placer de estar en esta sala y yo al principio ni en mis mejores sueños me imaginaba que lo iba a poder hacer. Entonces, el sistema educativo, el ciclo del éxito, el hacerlo todos los días, te va a hacer mejorar la forma en la que hablas, la forma en la que te expresas, la forma en la que te relacionas con los demás, lo que aprendes de finanzas, lo que recibes de educación financiera, sientes que puedes aportar a otra persona valor, sientes que puedes aportar mejoras, ¿no? Y al final de cuentas somos agentes de cambio. Ahora, fíjense qué interesante que uno también tiene que replantearse en este punto, bueno, el ciclo del éxito, qué interesante, pero ¿por dónde empiezo? O si ya empezaste, tienes seis meses, tienes un año, tienes dos años, ¿cómo hago para reiniciar? Y lo bueno de este negocio es que como no tienes un jefe o no tienes una pistola en la cabeza para que lo hagas, tú puedes perfectamente reiniciar tantas veces sea necesario. Y acá es importante que entendamos que tienes que volver a los básicos. Una lista de contactos. Bueno, Heriberto, pero es que ya yo quemé la lista de contactos, anoté a 20 personas y ninguna quiso ingresar al negocio. Bueno, bienvenido, porque estás dejando de ser un impostor para empezar a ser un amateur dentro del mundo de las redes de mercadeo o el network marketing. Es importante que sepamos que la lista de contactos nunca se acaba. Siempre cuando salimos a la calle tenemos la posibilidad de conocer a una persona nueva, ¿no? Y esto te va a permitir agrandar nuevamente la lista de contactos o quizás puedes retomar esa lista que ya quemaste quizás hace un tiempo y ya con la experiencia que tienes puedes perfectamente volver a invitar. ¿Por qué? Porque la persona habrá visto un resultado en ti, un cambio en ti, si has mostrado capacitaciones, entrenamientos, que estás cambiando, que estás evolucionando. también, lógicamente, mejorar lo que es la parte de la invitación, corregir siempre es importantísimo. La forma más sencilla o directa de poder tener resultados es volver a ese ciclo del éxito donde vas a poder hacer una lista de contactos, invitar, presentar y hacer una apertura de relación financiera. Sabemos que las presentaciones es recomendable que lo hagas con tu patrocinador o con tu línea ascendente, con una persona que te acompaña y te apoya en todo el proceso y que también, lógicamente, al momento de hacer una apertura de relación financiera, se hace una planificación con la persona que está iniciando en nuestro negocio. No significa que invierte y te desolvidas de la persona que inició. Invierte la persona y se le muestra todo lo que tiene que hacer para poder tener resultados rápidos. Entonces, el objetivo de esta diapositiva es que puedan ustedes implementar, enseñar, modelar y duplicar. ¿Ok? Para que tengamos un ciclo del éxito en movimiento. Imagínense ustedes que lo hacen de forma personal, pero en su organización 30 personas más lo están haciendo, 50 personas más lo están haciendo. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, se genera un momentum, se genera un detonador y la red, lógicamente, va a los niveles que tú te imaginaste o que tú realmente deseas, ¿no? Ahora, hablamos de los detonadores para el desarrollo ahí del negocio. Ahora vamos a hablar de los detonadores para crear momentum. ¿Ok? Esto es lo que yo he visto, lo que yo he aprendido de los entrenamientos que llevo viendo a lo largo de estos años y considero que es importantísimo que podamos anotarlo o asimilarlo y ejecutarlo. ¿Ok? Lo primero que hay que hacer es un plan de acción porque visión, si tienes la visión pero no tomas acción, todo esto termina siendo ciencia ficción, termina siendo una fantasía. Sí, listo, tengo la visión de que voy a ser libre, de que voy a ser millonario, de que voy a ser un agente de cambio, pero si no accionas todos los días, eso se va a quedar simplemente en tu mente y nunca va a ser realidad. Entonces el plan de acción es la invitación a todos ustedes a que lo podamos hacer de forma masiva todos los días. Ahora, ¿qué elementos tiene que tener un detonador para que sea efectivo y para que realmente nos lleve al siguiente nivel? Primero, tiene que haber un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Puede ser un nivel de liderazgo, puede ser calificarse Ejecutivo Oro, a nivel 3 de liderazgo, puede ser ganar una competencia, ¿ok? Eso va a depender siempre de lo que ustedes quieran como objetivo, ¿ok? El segundo punto sería ponerle una fecha a ese objetivo. Lo recomendable es que sea mínimo de tres meses y máximo de un año, ¿ok? Más de un año no es nada recomendable porque la fecha se va demasiado lejos y menos de tres meses no te da tiempo realmente de obtener un objetivo que sea tangible, que sea gratificante y que sea poderoso, ¿no? Otro elemento del detonador que creo que es importantísimo es la consecuencia. Para aquellas personas más agresivas que quieran hacer esto sí o sí, que funcione, siempre un detonador debe tener algo que debas dar o que debas perder o hacer algo que no te gusta y que te saque de la zona de confort. Por ejemplo, por ejemplo, yo veo ahí en pantalla a mi gran amiga Rafaela que gustó verte en pantalla nuevamente, amiga, ahí tenía un par de salitas que no te veía pero te mando un abrazo grande allá hasta México. Bueno, imagínense ustedes Rafaela, se pone la meta de ir a su siguiente nivel de liderazgo. Bueno, si no lo cumple en la fecha que se lo propuso, ella va a tener que hacer algo que no le gusta o dejar de hacer algo que le gusta, ¿ok? He visto personas que se han puesto detonadores increíbles, por ejemplo, hay mujeres que dicen que si no llegan a la fecha con el detonador, con el objetivo cumplido, se rapa en la cabeza por poner un ejemplo, o dejar de hacer algo que realmente les apasione o algo les guste y eso lógicamente te va a poner como ese perrito detrás que te va persiguiendo y ladrando para que puedas alcanzar esa meta y ese objetivo. Y como último elemento del detonador es un plan de acción, reuniones de equipo, ¿ok? Y horarios semanales de reuniones de equipo para que ese plan de acción vaya en consecuencia de la meta, ¿ok? De hecho, ustedes después con calma pueden hacer una reunión de equipo privada donde puedan organizar un detonador donde alguien lógicamente los lidere allí y puedan establecer qué van a dar o qué consecuencia va a haber si no cumplen ese objetivo. Esto es para las personas que quieran ser más agresivas, esas personas que quieran decir, mira, sí o sí yo quiero tener resultados con el negocio y estoy dispuesto a pagar el precio. Ahora, si no quieres hoy en día dar una consecuencia o dar algo en este caso en el detonador puedes trazarte objetivos pero lógicamente sabiendo que hay muchas formas de poder lograrlo, ¿ok? Ahora, ¿qué otro detonador aquí para crear momentum siguiendo esta secuencia? Es básicamente poner las metas. ¿Cuál es el ejemplo de la meta? El siguiente nivel de liderazgo puede ser sumar 50 puntos de liderazgo para el líder nivel 1, 125 puntos para el líder nivel 2, 250 puntos para el líder nivel 3, 500 puntos para el líder nivel 4, 1000 puntos para el líder nivel 5, 2500 puntos para el nivel 6. Va a depender, identifícate en qué nivel estás actualmente y cuánto te falta para ir al siguiente nivel. Entonces, ese es tu objetivo, la fecha, en cuánto tiempo lo vas a poder lograr, una fecha una fecha muy buena puede ser para la convención United que va a ser en Bogotá, que recibas tu reconocimiento en el escenario y que puedas lógicamente allí ser reconocido y un plan de acción masivo hasta la fecha en la que se acaba este detonador para cumplimiento de esa meta, ¿ok? 3 líderes nuevos en tu equipo puede ser otra meta muy linda. Si ya tú tienes un nivel de liderazgo 2, 3 o 4, trazarte una meta en cuánto a fecha que te permita tener 3 líderes nuevos en tu organización y si ya lógicamente ves eso quizás como muy lejano, bueno, ponerte una meta de abrir líneas nuevas. Por ejemplo, ahí veo a mi amigo Miguel, Miguel Tripani que estuvimos en Punta del Este y en Corrientes, bueno, Miguel se puede poner perfectamente la meta de abrir 5 líneas nuevas en 40 días, por poner un ejemplo o en 30 días si él desea porque él es muy capaz de poder hacerlo. Entonces, esa meta lógicamente debe ir en consecuencia y bueno, plasmado todo en lo que es un detonador. Cantidad de socios a eventos. Básicamente, esto es importantísimo porque promover las actividades de nuestro sistema educativo es una de las claves para poder tener resultados en lo que es el network marketing y bueno, la cantidad de socios puede ser a reuniones de negocios, reuniones de presentación, puede ser a un seminario como los que vivimos en México y acá en Argentina y en Uruguay donde bueno, perfectamente tú llevando un equipo de 5, 10, 15, 20 socios, esas personas reciben la visión que quizás tú no le puedes compartir y lógicamente ya generas lo que es una duplicación dentro de tu organización y lógicamente a la convención. Yo quiero acá hacer énfasis en que se nos viene una convención increíble de que la compañía está yendo al siguiente nivel, va a ser una convención con los más altos estándares de tecnología por así decirlo y que si bien es cierto que nosotros debemos ser los primeros que debemos estar la meta linda, la linda meta puede ser no sé, que te propongas llegar con 20 socios de tu estructura y puedes decir Heriberto pero yo tengo 2 o 3 socios nada más en mi organización, no importa, de acá a marzo del 2025 perfectamente puedes llegar con un equipo de 20 o 30 personas si te lo propones y si generas un momentum, ¿no? y para los líderes lógicamente poder tener un equipo de 50, 100 personas en esta convención, yo les digo que tomé ahí la bandera y dije bueno, compro 6 paquetes ya había comprado 2 más antes y mi intención es poder mover a la mayor cantidad de socios a esta convención porque sé lo que se vive allí, de hecho cuando yo fui a la primera convención en el año 2019 yo estaba sentado allí de último y pude capturar la visión de que podía ser libre gracias a esta propuesta de negocio, entonces eso es lo que va a pasar cuando tú llevas a tu organización a eventos y ganar competencias, ¿no? tanto de la compañía como competencias internas las metas que te permitan posicionarte dentro de detonadores pueden ser niveles de liderazgo cantidad de líderes nuevos en tu organización mover cierta cantidad de socios a eventos o fijarte el hecho de ganar competencias ¿no? que es algo que yo siempre digo competir es sano competir siempre te lleva al siguiente nivel y es algo que me encanta y es algo que disfruto en todo el proceso y que bueno nada, siento que es algo bastante gratificante porque va en consonancia de lo que la compañía hace de lo que la compañía promueve y lo que nuestra comunidad nos da como herramientas para poder lograrlo ¿ok? ahora siguiendo con esta diapositiva ¿no? vamos a hablar un poco de lo que es la ley de promedios porque bueno muy lindo Heriberto todo el hecho del plan de acción cómo lo hago vamos a hablar un poco de cómo se logra pero siempre tenemos que entender y tomar en cuenta que hay una ley de promedios que nos invita y nos dice que siempre el 80-20 está presente ¿ok? ¿qué significa eso? que de 10 presentaciones 2 o 3 socios van a poder ingresar en tu organización y cuando tú empiezas y estás nuevito estás desde cero esa ley de promedios siempre es más desfavorable de 10 presentaciones un socio entra luego cuando va pasando el tiempo vas teniendo ciertos resultados de 10 presentaciones 2 socios nuevos tienes luego cuando sigue pasando el tiempo vas teniendo resultados de 10 presentaciones 3 personas ingresan en tu organización y eso es importantísimo que entendamos ahora ¿a qué se aplica esta ley de promedios? aplica a la cantidad de llamadas que haces aplica a la cantidad de invitaciones que haces si tú invitas a 10 personas 3 van a querer escuchar si tú haces 10 presentaciones 3 van a querer poder lógicamente ingresar al negocio y lógicamente también con el seguimiento no sé si les ha pasado o era a mí el único que pasaba que yo hacía presentaciones y los socios no llegaban al seguimiento y yo no entendía que era lo que estaba haciendo mal y me dejaban de hablar y me dejaban en visto y yo estaba haciendo algo mal pero simplemente en el tiempo entendí que es una ley de promedios que yo también tenía que darme la posibilidad de profesionalizarme en lo que estaba haciendo y que a partir de allí mientras más lo hagas esta ley mejorará por tus resultados si te mantienes firme en el tiempo y rompes la barrera de esa cantidad de no que la gente te va diciendo lo que va a suceder es que esta ley de promedios va a mejorar y que entendamos que no solo aplica a los negocios de network marketing aplica también a por ejemplo una carnicería una zapatería si tenemos una zapatería en el centro de la ciudad y 20 personas pasan frente a la zapatería puede ser que una persona o dos entren eso significa que 18 personas están diciendo que no quieren comprar zapatos en ese momento eso pasa igual con nuestro negocio cuando lo promovemos y cuando hacemos presentaciones ok ahora llegando a este punto en particular quiero darles una serie de pasos una serie de alineamientos para que tengan claridad en cuanto a la fijación de la meta y del objetivo los socios que estén en detonador deben si o si calificarse nuevamente ejecutivos en 15 días o un mes ok las personas que quieran aceptar el reto que quieran decir mira yo quiero hacer que el negocio valga la pena quiero irme al siguiente nivel tienes que ponerte la competencia interna contigo mismo de calificarte ejecutivo en 15 días o un mes si ya has sido ejecutivo ya sabes cómo hacerlo tienes que volver a repetirlo y si estás empezando necesitas desbloquear tu contador de puntos de liderazgo con tres nuevos socios en tu organización tres socios igual a ser ejecutivo y luego de ser ejecutivo para las personas que están comenzando aceptar en la plataforma quiero ser líder porque si no lógicamente los puntos no te van a sumar para la carrera de liderazgo y bueno es importante que puedas tener esa opción marcada dentro de la plataforma ahora 50 puntos 50 unidades de liderazgo por 700 es la cantidad de euros que necesitas en tu red para convertirte en líder nivel 1 50 puntos por 700 unidades de liderazgo lo que va a suceder es que necesitas 35 mil euros en tu organización para liberar ese nivel 1 de liderazgo ahora la siguiente meta lógicamente va a depender también de tu nivel de liderazgo si eres líder 1 sabes que te faltan 75 puntos para el nivel 2 si ya tienes 125 puntos te faltan 125 puntos para ser líder nivel 3 y así sucesivamente dependiendo del nivel en el cual te encuentres ahora para llegar al nivel 1 tú puedes perfectamente hacer la cuenta 19 clientes de 1800 euros te van a dejar ahí a puntito de ser líder nivel 1 entonces tú puedes dividir la meta si tú tienes una estructura de 3, 5, 6 socios perfectamente puedes dividir el volumen de puntos que necesitas entre la cantidad de socios que tienes en tu organización y esto va siendo exponencial porque en principio tú necesitas hacer 50 puntos pero luego cuando vas teniendo organización lo que va a suceder es que los puntos se pueden dividir entre la cantidad de personas que tienes en tu equipo y lógicamente la meta se va a hacer mucho más cercana de hecho también puedes hacer 39 socios de 900 bonos de 900 euros de inversión y eso te va a permitir tener plan B plan C plan D para lógicamente llegar a la primera meta yo les puedo decir por experiencia que cuando llegas al nivel 1 de liderazgo y llevas haciendo el ciclo del éxito y las personas se conectan al sistema educativo así rapidísimo puedes pasar del nivel 1 al nivel 2 porque ya hay una sinergia ya hay un equipo entonces los puntos se dividen entre la cantidad de personas que hay en la organización y eso lógicamente te va a llevar a los resultados que estás buscando para que bueno puedas transformar ahí tu vida ¿no? ahora quiero mostrarles y compartirles una estructura numérica donde el objetivo sea tener un equipo de 35 socios ¿ok? yo creo que para las personas que están dando sus primeros pasos tener un objetivo de tener un equipo de 35 socios debe ser maravilloso ¿ok? de hecho de esos 35 socios por lo menos 25 tienen que ir a la convención que va a ser en Colombia y bueno básicamente decirles que para poder hacerlo hay que saber que si te fijas como tiempo 6 meses necesitarías 6 socios por mes 6 socios directos en principio el primer mes o el segundo mes pero ya luego en tu organización como ya tienes 12 socios es más sencillo que las personas vayan ingresando y luego van a ser 6 socios en tu organización 6 socios por mes en 6 meses te va a permitir tener 35 socios también decirles que si ustedes se enfocan en lo que es esta estructura numérica van a darse cuenta que para poder tener 30 presentaciones necesitan hacer por lo menos 120 llamadas ¿ok? 120 llamadas para tener 30 presentaciones ustedes lo verán como mucho pero es una ley de promedio bastante práctica simplemente estar en contacto con las personas tanto en redes sociales como una llamada por whatsapp para lógicamente también crear esa afinidad y ese contacto hacer preguntas de conciencia me acordé de ti Rodrigo ¿cómo estás? qué gusto verte cuéntame cómo te está yendo en el trabajo que me habías comentado mira mal la situación está toda mal mira yo estoy súper contento porque lo que estoy haciendo estoy seguro que encaja con lo que te estás buscando vamos a reunirnos y te explico de qué se trata es muy sencillo tienen que hacerlo con actitud y lógicamente con emoción porque si van tímidos si van fríos si van sin decisión la persona que te escucha lógicamente no va a acceder a esta invitación para poder tener tres socios perdón seis socios en tu organización en un mes necesitas al menos hacer 30 presentaciones al mes si tú no haces 30 presentaciones en un mes significa que no estás lógicamente desarrollando un detonador estás más frío estás más pasivo estás más lento y ahí tú lo que tienes que buscar es hacer sinergia este objetivo este detonador esta capacitación yo sugiero que se haga por 90 días consecutivos 30 presentaciones al mes y vas a tener seis socios en tu equipo yo creo que seis socios en la organización empieza a dar unos lindos resultados económicos empieza a generar volumen empieza a generar una sinergia que es bastante agradable y bastante productiva en cuanto a los entrenamientos y los talleres las capacitaciones de nuestro sistema educativo yo te doy un consejo no entres tú solo piensa en cinco personas de tu equipo que tienen que entrar contigo a esa capacitación y antes de la capacitación o antes del taller invítalos a que se sumen contigo y lógicamente van a ir todos al mismo ritmo y van a ir aprendiendo lo nuevo no sé si les ha pasado que en su equipo hay gente desconectada que no entiende mucho de farming que no entiende mucho de protocolos y por qué salen tantos protocolos y le pierde el ritmo pero eso es porque básicamente se desconectan y no siguen el ritmo o la secuencia que la compañía tiene de hecho el 12 de julio métanse en sus plataformas denle a registrarse en la conferencia que vamos a tener con el presidente Dimitri Asyonov donde vamos a hablar del lanzamiento de la blockchain pública ok vamos a hablar de la blockchain pública de nuestra plataforma entonces eso son palabras mayores y tenemos que estar preparados en cuanto a la información que la compañía tiene para con nosotros ok redes sociales historias diarias ok todos los días historias por la mañana por la tarde de lo que estás haciendo de la capacitación del entrenamiento un rico café recogiendo el farming videos que muestren un poco como la tokenización viene implementándose en las compañías farming criptomonedas eso es importantísimo que ustedes lo puedan hacer diario yo cuando estaba como empleado cumplí un horario de 12 horas por día y yo en la mañana antes de irme publicaba una historia y en la noche antes de acostarme publicaba otra esas historias duran 24 horas y trabajan para ti todos los días entonces es importante que tú puedas subir historias diarias y uno o dos contenidos semanales para que puedas hacer ruido en las redes de que estás haciendo algo distinto lo que no se comparte en las redes hoy en día en el mundo en el que vivimos pareciera que no lo estuvieras viviendo o que no lo estuvieras desarrollando es importante que sepamos que nuestras redes sociales son la vitrina de nuestro negocio y debemos mejorarlas debemos profesionalizarlas no tener una red social personal una marca personal con fotos o videos llenos de otros socios de otras personas tu marca personal es tuya la gente quiere hacer negocios contigo puedes copiar ideas y hacerlo tú mismo lógicamente para que vayas al siguiente nivel y ya bueno llegando a lo que es la recta final del entrenamiento del día de hoy haciendo énfasis en lo que va a ser nuestra convención Colombia junto a Haciendos Historias va a ser en Bogotá la convención United el 27 y 28 de marzo ya para el mes que viene el 13 de julio vamos a tener una capacitación una sala en línea donde se va a anunciar el siguiente el orador el orador principal de nuestra convención así que bueno dejo de compartir pantalla para decirles que yo siempre he visto como los detonadores generan un momentum y en mi caso particular lo he usado para pasar del líder nivel 3 al líder nivel 4 lo usé para ganar la segunda competencia por parte de la compañía ya en el año 2022 2022 y me ha permitido tener resultados grandiosos yo los invito a ustedes a simplemente generar un momentum a raíz de tomar acción no quedarse pasivos no quedarse viendo como la compañía el tren el Ferrari que se nos está pasando frente a los ojos pase y no te capitalices pase y no te llenes de activos pase y no promuevas a final de cuentas hay que perder el miedo ok si hay algo que me ha permitido tener resultados es perder el miedo y no quedarme paralizado ante la circunstancia yo simplemente fui para adelante no sé ir de otra manera entendí que había que aprenderlo sí o sí y que el hecho de poder compartirles este entrenamiento me llena mucho de alegría porque si yo puedo colaborar un poquitito para que ustedes salgan de acá tomando acción bueno yo creo que habrá valido la pena sin embargo bueno siempre hay cosas que mejorar siempre hay cosas que pulir el hecho de poder encontrar un propósito en el negocio tener la visión clara y ejecutar todos los días yo creo que es la forma más clara de poder tener resultados así que de mi parte eso felicitar a las 180 personas que estuvieron conectadas en esta sala decirles que estamos en un momento maravilloso yo estoy súper feliz de lo que se viene ya faltan semanas para poder reunirnos con el presidente y estar atentos simplemente algo que me ha permitido tener resultados es entender lo que se comunica la nueva herramienta y ejecutar entender y ejecutar a partir de allí chicos no estamos solos estamos acompañados es importante que tengamos ese sentido de pertenencia yo acá bueno tengo mi chemis de mi chomba como decís acá en Argentina que la llevo con mucho orgullo y bueno nada decirles que estoy a disposición para todo lo que necesiten que juntos somos más fuertes que juntos vamos por más y que bueno nos veremos en los mejores escenarios y en los mejores aeropuertos del mundo les mando un beso para todos bendiciones y que tengan una excelente semana antes de finalizar si no se van voy a compartir el video de lo que va a ser en nuestra convención united les mando un beso a todos y muchas 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 bendiciones tenemos el lugar bastante abarrotado está lleno esto está increíble para el que cree todo es posible esta oportunidad te cambia la vida en ser tomar una decisión listo para liberar tu potencial bienvenido a la nueva era descubre el futuro despierta tu potencial es tu momento una experiencia inmersiva te espera el evento que revolucionará la forma en que